Hey, 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 oh, stop La venganza es a huevo La venganza es a huevo La venganza es a huevo ¿Quién canta mejor? ¿Quién tiene peor carácter? ¿Quién se tira más pedos? ¿Quién le agarró la pompa al otro primero? ¿Quién es más fiestero? ¿Quién perdió la virginidad más joven? ¿Quién habla más mientras hacen el amor? ¿Quién es más competitivo? ¿Quién ocupa más espacio en la cama? ¿Quién es más guapo? Mi amor Esta noche quiero hacerlo al ocho espíritu ¿Y cómo se hace? Hasta que me dejes el chapulín colorado ¿Quién es más celoso? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más paciente? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más enojón? ¿Quién es más necio? ¿Quién es más sociable? ¿Quién es más desordenado? ¿Quién gana más dinero? ¿Quién come más? ¿Quién le da más regalos al otro? ¿Y quién es más mamón? Muchos nos han preguntado ¿Cuál es el secreto de nosotros para estar tan felices para durar tantos años? Yo creo que lo primero bueno es tenerse paciencia ¡Cállate! ¿Qué te he dicho? Que no hables cuando estoy en el video Tenerse amor tenerse paciencia quererse y sobre todo siempre amarse y mimarse Gracias a todos ustedes Un beso ¿Verdad mi amor? Tú puedes Claro que sí Arriba, abajo Échale ganas Sonríe Esa sonrisa es tuya Que nadie te la quite Vamos Dale, dale Ánimo Claro que sí Eso ¡Sonríe! Sonríe